¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Bienvenidos a de las 8 y lunes en la noche, subsistema aire cable, canal 29. Y el día de hoy conversaremos con el responsable de la obra pública de esta ciudad, con el señor secretario de Obras Públicas del municipio de Nuevo Laredo, el señor arquitecto Carlos Hernández, a quien le agradecemos mucho la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Carlos, me da mucho gusto saludarte, porque la última vez que platicamos, pues está por aprobarse el plan de obra pública para el 2023. Luego se atraviesa la veda electoral y pues nos quedamos, ¿cómo te diré? Pues a oscuras, ¿no? Porque la propia ley te limita que puedan ustedes hacer propaganda sobre lo que van a hacer o lo que piensan hacer. Sin embargo, ya estamos en total libertad de que ustedes den a conocer lo que se está haciendo. Obviamente algunas cosas las vemos, ¿no? Que saltan a la luz pública, pero hay algunas otras que no conocemos. Y precisamente para platicar con eso, me atreví a invitar, sabiendo que tienen mucho trabajo, pero como quieras siempre hables espacio para Canal 29. ¿En qué se está trabajando en este momento ahorita, Carlos? Perdón. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muchas gracias a Ede Cable por permitirnos venir a informar todas las acciones que estamos llevando a cabo en el gobierno que encabeza Carmen y la Canturosa. Y muchas, muy buenas noches a todo el auditorio que nos está viendo. Empezamos efectivamente, teníamos la veda electoral, no podíamos difundir nada en cuanto de obra, ejecución, programa de obra para el 23 y cómo vamos ahorita. Ahorita vamos ya terminando, nos quedan 55 obras del año pasado, de la obra transferida que estuvimos contratando todavía en noviembre y diciembre por el problema de los socavones que nos cayeron en los últimos meses del año, del año pasado. Y bueno, tuvimos que sacrificar unas obras para poder meter los arreglos de los socavones, como es el de la Iturbide y San Antonio que estamos trabajando ahorita ahí, la Belden y Comfort, y un su colector que estamos trabajando también ahí en Caoba, cerca de ahí de lo que es la Lago de Chapala. Entonces, sumado, pues tuvimos que quitar esta obra tan importante que era lo del Parque de Viveros, lo transferimos a este año y empezamos a hacer esos trabajos también. normalmente los gobiernos municipales y los estatales también, no sé si los federales, pero al menos de eso me constan. Este tipo de obras, pues no les gusta entrarle, hombre. Son obras sumergidas, son obras subterráneas, son obras que no se ven. Entonces, se soslaya este aspecto que es profundamente importante en función de que está ligado en muchas ocasiones a tu seguridad personal, a tu salud, a tu salud, porque indiscutiblemente eso es lo más importante, son problemas de salud pública. Pues no le quieren entrar, hombre, porque no se nota, pero ustedes he visto que han estado trabajando, a lo mejor con la incomprensión de muchos de nosotros, porque vas caminando y luego te encuentras con que la calle por donde te ibas, de repente ya está cerrada, no te indican por dónde te vayas, y lo que ibas a hacer en 15 minutos los termina siendo en 25 o en 30, pero a veces la gente se molesta, pero yo me pregunto, ¿qué es más molesta? ¿Molestarte porque están haciendo o molestarte porque no están haciendo nada y ya se presentaron los problemas? Ustedes decidieron entrarle a eso. Había mucho rezago, Carlos. Bastante, bastante. Digo, tú no eres nuevo en esto de la obra pública, has estado en esos departamentos desde hace mucho tiempo. Nada más el puro colector ribereño, que es el más grande que tenemos en la ciudad, fue construido hace 55 años. ¿Y nadie le metió nada? Nadie le metió mano, nadie le dio mantenimiento, entonces ahora estamos arreglando los tramos más dañados, tendríamos que rehabilitarlo completamente, son más o menos como unos casi 40 kilómetros lo que es todo el colector. Entonces teníamos que arreglarlo completamente todo, pero ahorita estamos arreglando nada más aquello donde estamos metiendo a Wally, precisamente la videoinspección, y que nos diga cuáles son los tubos que ya están completamente dañados o caídos. Yo te pregunto, Carlos, ¿qué pasaría si no le metemos mano a ese colector? En términos reales, ¿qué puede pasar? Lo que ya está pasando en algunos sectores de la ciudad, está empezando a brotar todo el drenaje al interior de las viviendas. ¿Ese colector no es pluvial o sí es pluvial? Es un colector sanitario. Ah, caray, entonces es de salud pública, pero... Prioritario. Y aparte es un compromiso internacional que se estableció desde hace 6 años y que nunca le hicieron caso a ese compromiso internacional con Estados Unidos, porque toda esa agua estaba llegando directamente al río Bravo. Entonces, ahora que entró la administración que acaba de sacar Medina Canturrosas, le aplicó nada más el año pasado, un poquito más de 300 millones de pesos. Y fue algo muy reconocido por los directivos de Conagua a nivel nacional, porque nunca habían tenido una noticia de que un alcalde o alcaldesa haya invertido esa cantidad de recursos para poder llevar a cabo una rehabilitación más o menos de los colectores sanitarios. Pero si tú me dices que es un compromiso internacional, que no cumplimos, corremos el río, que no nos vuelvan a apoyar. Efectivamente, efectivamente. A eso nos expusieron en el pasado, pero bueno, la cosa es que ahorita estamos ya rehabilitando. De hecho, dentro del programa de obra pública de este año, teníamos establecido llevar a cabo una serie de proyectos, entre ellos el planetario, un planetario con sistema IMAX para que la gente pueda disfrutar ahí. Vamos a tener que recortar las metas, vamos a tener que hacer nada más en agosto, septiembre, hacer las cimentaciones, la estructura del esqueleto del edificio y el siguiente año terminaremos el edificio. ¿Para qué? Para poder utilizar ese recurso para poder invertirle en la planta de tratamiento que necesita urgentemente 80 millones de pesos. ¿La planta que está? La pitar. La pitar está diseñada para tratar 1300 litros de agua por segundo. Ahorita no hay capacidad para eso, solamente está tratando 600, 700. Ahora que conectemos todo el colector coyote, pues vamos a tener que utilizar más bombas, más espacios, más áreas de aireamiento. Tú hablas de la planta que es un oriente que está para el tratamiento. La planta de tratamiento. Y entonces, ahorita está muy dañada, necesita para poder trabajar ahorita una inversión de 80 millones de pesos. En la mañana, hablando con la alcaldesa Carmen Lilia, le dijimos, pues vamos a tener que destinar este recurso para la planta, para poder darle un mejoralito en lo que conseguimos más recursos para inyectarle los 80 millones de pesos en total. Que en realidad, para rehabilitarla completa, se necesitan aproximadamente 400 millones de pesos. ¿A la planta tampoco se remitió mucho? Tampoco se remitió, nunca dio mantenimiento, porque son obras que no se ven, que no... Sí, lo que comentábamos en un principio, ¿no? Ajá. Pero se sienten. Ahora la ciudadanía del área de Vinto Juárez, del área de Laguito, ya si aún sigue oliendo un poco, es muy menor a comparación y en proporción de cómo estaba oliendo en tiempos cuando se vertía directamente el drenaje al arroyo. Ahorita ya no hay ninguna descarga hacia el arroyo Coyote. Todo está ya encauzado a la nueva tubería, el nuevo colector que hicimos el año pasado, que fueron aproximadamente 14 kilómetros de colector. Y bueno, que ahorita estamos terminando dos tramos que nos faltaban en el área de Colinas del Sur. Estás hablando de inversiones muy cuantiosas, ¿eh? Muy grandes, muy grandes, y que lo hemos hecho solos. Este, no le... el gobierno anterior del estado, pues nunca volvió para Nogaredo, mucho menos para apoyar, solamente para defenestar, para molestar. Pero bueno, ahora con el gobernador, el doctor Américo, ya encontramos esa empatía para poder llevar a cabo temas de coordinación de infraestructura. Por ejemplo, nos va a apoyar con los colectores, nos va a apoyar para lo de la planta de tratamiento. Ya le autorizó a la alcaldesa, se le autorizó un nuevo hospital general para Nogaredo, de 120 camas. Entonces, ya tenemos mucha coordinación y mucha comunicación entre ambos gobiernos, estatal y municipal, y que a su vez, el gobernador Américo nos está apoyando directamente por el gobierno federal. A veces nos decían que la federación no envió las participaciones, no, sí las enviaron. Una cosa son las participaciones, Carlos, y eso son las aportaciones. Así es. Las aportaciones se buscan. A mí me ha tocado ver cómo fuiste a tocar muchas puertas para que nos dieran inversión que no estaba. Vamos dentro de las participaciones y nos la dieron. Así es. Pero tienes que ir a tocar puertas, y tienes que llevarla bien, pero peleándote con el jefe en turno, es muy probable que no haya esa empatía de la que tú hablas, para que te puedan aportar, porque esa discreción no es obligación. Así es. Y qué bueno que se están tocando puertas, así que bueno, ojalá pudiera conseguirse más inversión federal, ¿no? Sí, el año pasado, por ejemplo, el programa de obra que presenté en enero del año pasado, fue de 1.234 millones aproximadamente. Ajá. Y terminamos el año con 1.610 millones. Esto quiere decir que la gestión que llevó a cabo la alcaldesa Carmen Lilia en las diferentes instancias nos permitieron llevar casi 400 millones de pesos más que incluimos en las obras públicas. Este año va a ser, yo siento que basta más, porque es muy importante el tema de los colectores y la salud pública. Yo creo que es la prioridad de este gobierno y no va a escatimar recursos ni esfuerzo para conseguir ese dinero, para poder llevarlo y aplicarlo en la rehabilitación de la planta de tratamiento y aparte en regenerar y rehabilitar los demás colectores que estén dañados. Qué interesante, Carlos, que se estén mandando esos recursos que se estén consiguiendo. Y créanme, a lo mejor, como dices tú, causa molestias, pero a la larga se convierte en un beneficio absoluto y sobre todo se trata de un problema de salud pública, como son los colectores sanitarios. La caverna de aquí de Leandro Valle y Madero, que solamente estábamos metiendo un subcolector en una zanjita de 80 centímetros, un metro de ancho, terminamos la calle, nos hicimos a conectar a un pozo de visita sobre la Madero y Leandro Valle, donde la maquinaria llegó y solamente tocó el pozo de visita, se dio toda la calle. Todo ese hueco de media cuadra que se cayó fue porque había una caverna allá abajo, ya no había nada, había una oquedad. Entonces, qué bueno, y gracias a Dios fuimos nosotros los que provocamos ese socavón. Sí, porque si se vio un particular o algo... O vino un particular y iba a correr en un vehículo, imagínate la tragedia que pudo haber sucedido. Carlos, una vez me dijiste que los socavones que se han estado presentando, porque yo pregunto, ustedes son expertos, pero algunas de las materias que llevaron a la universidad, ustedes, los civiles y algunos otros ingenieros en estructuras, es la mecánica de suelos, ¿no? No se hubieran arriesgado a construir alguna mecánica de suelos que no era la recomendable. Así es. Me comentabas, el problema no es de mecánica de suelos, el problema es de las fugas subterráneas que tienen las tuberías que ya se desgastaron, y eso pues no lo detectas hasta que ya se comieron todo, todo... Hasta que se dio la calle, se dio el espacio. Hasta que se dio el espacio. Entonces, estos socavones no es por eso, es porque tanta fuga, tanto colector, tanta tubería dañada que ya no existe, no solamente está loquedada ahí el huequito que dejó el tubo, pues obviamente está cobrando las consecuencias, ¿no? Efectivamente. Está cobrando la factura, perdón. Así es. Y bueno, por eso también la molestia de la ciudadanía. Nosotros no sabíamos que se iba a presentar ese problema. Se sucedió, tenemos que arreglarlo, no podemos dejarlo así, tenemos que dar una solución precisamente para que la gente pueda desplazarse. Bien, Carlos, si me permite, vamos a una pausa. Estamos conversando con el secretario de Obras Públicas del municipio, el señor arquitecto Carlos Germán de Ander Hernández. Nos volvemos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Aire Cable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Aire Cable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Aire Cable Laredo, en Instagram como Aire Cable y visítanos en AireCable.com. Contamos con cobertura en las colonias Lomas del Río, Madero, Nueva Era y Santa Elena. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Aire Cable. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Está usted viendo Canal 29. El canal de la ciudad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos en esta conversación con Carlos de Anderlande, secretario de Obras Públicas del Municipio Carlos. Este año quizá se ejerce el presupuesto más alto que se haya aplicado a la obra pública en la ciudad. Sí, el año pasado el presupuesto original fue histórico, 1.234 y récord, nunca se había establecido en un programa de obra esa cantidad y terminamos con 1.610, este año empezamos con 1.360 y esperemos terminar también con una superior cantidad de recursos aplicados precisamente para el beneficio de todos los ciudadanos. Esto sin contar lo que pudiera conseguirse por el ramo federal. Aparte, la gestión que va a hacer la alcaldesa, tanto en Ciudad Victoria como en Ciudad de México para generar más recursos. Estás hablando, por ejemplo, que el ramo 33 no entra en esto, las inversiones federales del ramo 33. Dentro del programa de obra sí está establecido el ramo 33, Capufe, ramo 23, Repube, hidrocarburos y una parte que nos envía el fideicomiso del puente 3 también. Eso está ya contabilizado, pero puede aumentar este mismo recurso del fideicomiso del puente 3, puede incrementar más que todo el ramo 23, que son los recursos que se quedan en su ejercicio en la Ciudad de México y que, bueno, hay que estar ahí esperando quién no pidió ese recurso, quién no regresó para con proyecto en mano ir a solicitar los recursos para poder aplicarlos en la ciudad. Bien, queda claro pues que gran parte de este presupuesto ya se está destinando a renovar los drenajes sanitarios. No sé si va a haber algo en drenajes pluviales, pero por lo tanto, el sanitario es el que está llevándose una gran parte de este presupuesto. Así es. Bueno, de subsanar en lo posible todo el desgaste que han tenido estas tuberías con el paso de los años, que son decenas de años y que sin duda alguna molestan, fastidian y generan problemas de salud pública en la ciudadanía. Y nos da gusto que aquellas personas que, bienintencionadas, malintencionadas, o como lo sea, que se han quejado de que están las calles cerradas, de que por qué no terminen una y abren otra, de que cinco personas que han hecho ese tipo de comentarios nos han pedido ahora que vayamos a arreglar los frentes de su casa en donde está brotando el drenaje. Y que ya metimos a Wally, el robot que compramos para la videoinspección, y efectivamente los tubos están dañados o ya no existe tubería. Entonces, a lo mejor causa algo de moleste cuando nos critiquen este tipo de comentarios, pero la gente ya está viendo en realidad por qué tenemos que abrir las calles de la ciudad para poder arreglar un problema añejo y que, bueno, ahora se está repercutiendo al interior de sus viviendas. ¿Y por qué esperar a que haga crisis este problema cuando ya nos puede costar mucho más? Ahí está el ejemplo de hoy. Hoy empezamos a abrir la Avenida México del tramo de la Chihuahua a la Campeche. Nada más un tubo que sacamos, la mitad del tubo ya no existe, y todo el interior era lodo, era todas las heces fecales ya fosilizadas, endurecidas por el paso de la humedad. O sea, ya no hay forma de que pase, fluya el drenaje normal. Se puede, se puede... Por esos tapones, aguas arriba, está brotando. Pero quiero que es impresionante la forma en que, como me mandaron en el video, de todo el tubo como estaba lleno, colapsado, completamente lleno de suciedad, de basura, y que, bueno, es lo que está generando esos tapones. Y gracias a Dios que ya no hay tráfico pesado por ahí. Porque si hubiera tráfico pesado, ya se hubiera hecho un tocabón ahí de dimensiones que ni para qué te la cuento. Sí, entonces todo eso es lo que hay que difundir. Y no afecta nada más a los negocios aledaños. No, ese tubo colapsado afecta a varias colonias, aguas arriba, toda la San Rafael, toda la parte de las Palacios, de la Matamoros, eso, ese pequeño tubito afecta a todas esas. ¿Y ese tubo va directamente a la planta tratadora? Ese tubo es un subcolector que va y se conecta a un colector que tenemos, que es el que colecta la mayoría de todos los subconectores y es el que va a la planta. Pero al momento de que no hay forma de que todo este drenaje drene y llegue al colector, pues son los rebotes que se llegan. ¿Y cómo se dieron cuenta, Carlos? Por quejas, a través de lo que es la central de autobús que está ahí instalada en México y Chihuahua, empezamos a... es un problema que tiene 25 años, Miguel, no es un problema reciente, es un problema que tiene 25 años y que nadie le quiso entrar precisamente porque son molestias. Entonces, y más en la Avenida México, imagínate la Avenida México que es por donde fluye tanto... una de las vías, unas arterias más importantes de la ciudad. No, es importante. Entonces, esas quejas, que todos los días llegan quejas de brotes, pues empezamos a ver, primero a analizar cuáles podrían ser. Nos encontramos dos pozos de visita que en el pasado taparon con carpeta y nunca las dejaron descubiertas. ¿Cuándo íbamos a encontrar esos pozos de visita? Entonces, es por donde se da mantenimiento la tubería. Pues ya con esos reportes, fuimos a volver a hacer una inspección y determinamos que metimos a Wally, donde llegó Wally, se topó, ya no pudo pasar. Ahí estaba el problema, el tapón. Y empezamos, vamos a tener que cambiar aproximadamente 150 metros lineales de tubería. Pues es mucho, ¿no? Es bastante, estás hablando de casi 30 tubos de 6 metros. Carlos, si no hay material que sea más, que tenga una vida útil más amplia. El PVC. Por eso se dejó de utilizar el barro, que se dejó de utilizar en el año 55, 60, porque se incorporó una novedad que era el tubo, el tubo creto, el tubo de concreto. Ajá, pero también... La campana falló mucho. Las campanas al momento de que embonaban, era un material no tan resistente a los metanos, a los gases, y por ahí empezó a fluirse. Lo que estás hablando, el agua salía, empezaba a socavar, el agua busca siempre una salida. Y ahora con el PVC, que nos está dando una durabilidad de 50 años y se le da, y puede ser un poquito más si le dan mantenimiento, pues bueno, estamos utilizando ahora puro PVC, cédula 20, o sea que es una cédula muy gruesa. Muy resistente. Y muy resistente. Las piezas especiales que utilizamos también con un pegamento especial que no se va a deformar, ni se va a permitir que haya fisuras o grietas. Entonces, estamos utilizando ese tipo de material. Desgraciadamente, nada más podemos utilizar hasta 60 centímetros, ya adelante, 61 centímetros. Y adelante tenemos que volver al concreto. Por ejemplo, los tubos que metimos en el alor del coyote, o en el colector del coyote, pues son de concreto, son de 1,22, o sea, no hay capacidad de un PVC que con esa dimensión podamos utilizar. ¿Por qué? Por los empujes de la tierra, por los empujes laterales y los verticales, que es el peso de los vehículos. O sea, el PVC tiene sus limitantes. Limitantes también. Esperemos que ahora analicen bien los materiales y puedan subir la dimensión de la tubería. Pero está funcionando bien. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con el PVC. Y esperemos que ahora que estemos cambiando a México, ya podamos resolver una gran cantidad de problemas que tenemos aguas arriba. La corona de San Rafael, brotes por todos lados. Toda esa agua llega a ese punto donde hay un pequeño orificio por donde pasa todo el drenaje de miles de casas. Eso sí está complicado, ¿no, Carlos? Muy complicado y nos causa muchos problemas. Ahora, también tiene razón la alcaldesa en decir, bueno, hay muchas colonias que no pagan agua con mapa. Y el hecho de pagar el agua con mapa quiere decir que hay más recursos para poder reparar todas estas situaciones. Hay mucha gente también que no paga los prediales. Los prediales y hacemos campañas de difusión en donde se les quitan todos los recargos con descuentos para que vayan a pagar. La gente cumplida está viendo que sus recursos, su dinero que pagan en prensa se están utilizando de forma correcta, efectivamente. Oye, pues es importante estos temas que tú tocas y a dónde se están aplicando los recursos. Y a donde iba. Este tubo que está lleno y colapsado de heces es un drenaje pluvial por donde debe pasar agua de lluvia nada más. Lo interconectaron ahí. Lo conectaron en el pasado, los famosos alivios, conectaron. Oye, ¿cómo lo hacemos aquí? Está muy lejos el otro pozo de visita del drenaje. Vamos a conectarlo ahí. Luego lo desconectamos. Ese luego nunca llegó. Esa irresponsabilidad generó esto. Por esa tubería que sacamos el día de hoy, debe de pasar el agua pluvial. Debe estar seco completamente porque no ha llovido. Y es el famoso colector que va por... Y ese va directo al río. El drenaje pluvial no pasa por ninguna planta tratadora, ¿no? No, no. El pluvial se va directo, ese va directo hasta Laguito. Entonces, va y descarga Laguito para que Laguito se vaya al río de forma natural. Sí, sí, sí. Pero sí tenemos este problema. Entonces, esos alivios que en el pasado se hicieron, pues nos están generando ahorita muchos problemas. En el tramo del lago de Chapala al Laguito, en el pasado también se hizo una conexión de un sanitario al pluvial de la reforma. Ahora estamos viendo la forma de cómo desconectarlo y mandarlo a un drenaje sanitario. ¿A la gente le ocurrió mezclarlo así, azúcar con sal? Porque no había sido así nunca. No, pues algún sabidondo en el pasado que de una forma rápida quiso solventar un problema, pero lo dejó para la posteridad. Es un problema muy grave. Y ese viola los acuerdos internacionales, ¿no? De descarga del río Bravo, ¿no? Exactamente, porque todo ese drenaje que va al pluvial, que llega a Laguito, esa descarga se va al arroyo del Coyote y llega directamente al río Bravo, contaminando aguas abajo, ¿no? Uy, no, pues entonces... Ahora sí que tú arreglas un problema y te salen 10 más ahí en ese mismo problema. Sí. Bueno, y ahí enfrente de ese problema que tenemos ahorita en la México y Chihuahua viene el sanitario. Ya estamos también, vamos a arreglar el sanitario para conectar ya este sanitario al sanitario. Y lo que sea pluvial, dejarlo completamente. Le estaba comentando a la alcaldesa que nos pidió que investigáramos de un sistema que estamos utilizando en el Estado de México con una maquinaria y unas escrepas para hacer limpieza de pozo a pozo, o sea, en una cuadra, de cuadra a cuadra. A lo mejor no vamos a tardar dos, tres años, cuatro, lo que sean, pero vamos a estar limpiando ya toda la tubería. Y de esta forma vamos a poder meter a Wally, que haga la de inspección, porque hay formas en donde no llega, topa. Entonces hay que ir limpiando para poder ir arreglando todos los problemas que se vayan generando. Esa es una de las buenas mantenimientos que se dio derecho hace mucho tiempo. Y que se lleve a gran parte de los recursos. También, también. Y acá en el gobierno con Carmelilia no es tanto de que quiere hacer una obra de impacto, una obra que antes se llamaba una de cabecera. Lo que ella quiere es precisamente solventar todos los problemas. En la colonia Palacios ahorita hay un problema muy grande de brotes también de aguas negras, que en su momento también tendremos que llegar ahí con las escrepas, empezar a darle mantenimiento, limpiar las tuberías para que todo el mugrero se vaya. Pero sí, son problemas que se han ido añejando y bueno, ahora hay que darle solución. Pues sí, son problemas serios. Y muy serios. Y a veces no alcanzamos a dimensionar el tamaño de este problema. Sin embargo, bueno, pues ahí están y qué bueno que están destinando muchos recursos a esto. Si me permites, Carlos. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Carlos Germán de Anderlandes. Él es el Secretario de Obras Públicas del municipio. Vuelvemos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional Nº 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Airecable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Airecable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en Airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias 20 de noviembre, Américo Villarreal, Arturo Cortés Villada y Cavazos Lerma. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Para mantenerle informado de lo que acontece día a día en la ciudad. Con información de interés, veraz y objetiva. Con el estilo único de la licenciada Priscila Flores. Noticiero 29, 1.30 de la tarde y su repetición a las 4 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Bodega de Dulces, La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces, La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Y regresamos esta conversación con Carlos Germán de Andrés Hernández, secretario de Obras Públicas. Carlos, un problema socialmente sensible. Poco a poco se ha ido subsanando. A lo mejor ya queda poco que arreglar, pero es el tema de la pavimentación. Las colonias emergentes nacen, a veces nacen hasta sin servicios públicos. Luego hay que meterles recursos para poderlos dotar de agua, de luz, etc. Y al final pues el pavimento, cuando van las banquetas. Pero ahora se está empezando a pavimentar áreas que no les había tocado esa rama de la modernidad, el tener pavimento en tus casas. ¿Qué se está pavimentando ahorita? Una práctica del pasado que generaba un caudal de votos y que iban heredando problemas tras problemas y gente sin sanitarios, gente sin agua, gente sin luz, mucho menos pavimento. Y bueno, y aparte una anarquía como ciudad que estaba, que tú recuerdas cómo nos tocó regularizar tanta colonia desde cuando Horacio Garza y que tuvimos que tumbar casas y tumbar cercas y abrir las calles como lo estipulaba la ley. Si no, no se regularizaban. Y aún, ahorita, todavía puede haber alguna o dos en las que se les va a tener que aplicar en la misma dosis. Y bueno, y ahora pavimentos nuevos. Hay un recurso, el de Repube, que el presidente Andrés Manuel, ahora con su decreto de regularización... Nuestra administración de autos y chocolate, sí. Nos han caído de 70 millones de pesos. 70 millones de pesos, estamos hablando de 65 cuadras nuevas de pavimentos que vamos a habilitar para la ciudad, sumadas a la que tenemos ya con nosotros como son aproximadamente como 650, 700 cuadras en este año en el programa de obra. Y una cuestión que nos pidió la alcaldesa que nos enfocáramos, en el tramo de los kilómetros, del kilómetro 10 al 14, pues hay una serie de conflictos vehiculares de las colonias que salen a la carretera para llevar al niño a la escuela y que nos generan muchos accidentes por la imprudencia de la gente o por un descuido. Ahora nos vamos a hacer vialidades al interior que comuniquen, en el mismo sentido que la carretera, tanto en el poniente como en el oriente. Vamos a habilitar, por ejemplo, de la calle Villidalgo, que es por la avenida de Las Torres, hay un costado de Valle del Paraíso, desde ahí, de la rotonda, vamos a hacer una vialidad, ahorita por el momento de ida y vuelta, pavimentada, hasta lo que es la entrada del fraccionamiento Santa Cecilia. Son aproximadamente dos kilómetros y medio de vialidad nueva que vamos a incorporar. ¿Por qué? Porque en Valle del Paraíso está la primaria, está la secundaria, está el kinder, que utiliza también otra gente que no tuvo cupo en otras escuelas del sur de la ciudad. Entonces, por ahí van a trasladarse, ya no se van a ir a la carretera y a meterse para rodear. Del lado poniente de la carretera nacional, también estamos abriendo otra que es desde Valle del Paraíso, perdón, desde Valle del Sondo, se van a poder ir hasta los kilómetros 10, donde están las escuelas, que es la colonia Granjas, Guzmán, Regina, por la Río Bravo, que es del apreciamiento Palmares, va a cruzar un terreno baldío, y son aproximadamente un kilómetro y medio también, que vamos a pavimentar, vamos a ir a un vado, un puendecito, perdón, porque hay un paso en arroyo, para que toda la gente de estas partes del sur de la ciudad puedan llevar a sus niños también a la escuela primaria, a los kinders que están instalados en esta ubicación. Entonces, ya van a tener una comunicación más fluida al interior de las colonias. Eso lo estamos ya por iniciar. Yo creo que ya nos autorizó Repube que licitemos en Compranet, por ser recursos federales, y aparte también en la colonia Pancho Villa, en el traccionamiento del progreso. Una vialidad también se llama la calle Azul, que es la entrada por la parte de atrás de Colinas del sur. Bueno, ahí vamos a habilitar otro acceso para que la gente de Colinas, el fondo de Colinas, tenga una entrada y una salida más eficiente también, y no tengan que venirse hasta la carretera o hasta la carretera de aeropuerto, que tengan una salida mucho más rápida y corta y segura. Entonces, todas estas vialidades ya son también para este año, están consideradas en el programa de obra, más toda la pavimentación que tenemos para el poniente de la ciudad, en donde todos aquellos asentamientos que en su momento se fueron generando, no han tenido pavimento, ya hemos metido agua, drenaje, tomas y descargas, bueno, ahora lo que sigue es meter la pavimentación. Igual, muchas repavimentaciones, el fraccionamiento, los olivos, en donde también hubo una mala, muy mala calidad de materiales que en su origen, tanto invasiones como fraccionamientos formales supuestamente, ahí se metió un elemento dentro de la línea de agua potable, que fue la que empezó a fallar y a socavar toda esa tierra. Entonces, tenemos que pavimentar todas esas calles que fue dañada por un mugroso y mal constructor que organizó estas colonias. Y bueno, así como eso, vamos a ir poco a poco arreglando todos los olivos, la gente de los olivos lo sabe, tenemos muchas quejas de ellos, de que todas las calles están dañadas, hoy estamos tirando concreto en la calle Roma, ahí en los olivos, pero nos vamos por cortes, o sea, tenemos que irnos en un orden y que la gente se ha esperado, espere un poquito más, vamos a ir arreglando calle por calle en este fraccionamiento tan olvidado y tan dañado en el pasado. Y bueno, como eso, también tenemos los recarpeteos, ya ves que estamos recarpeteando el primer jugador de la ciudad. Carlos, perdóname, es una pregunta de tipo técnico, mejor pavimentar, aunque sean menos cuadras con concreto hidráulico, y así evitar el recarpeteo, la repavimentación, etc. Sí, el concreto lo usamos, o se debe utilizar como si fuera un canal a cielo abierto. En el poniente, por eso muchas calles tienen concreto hidráulico, porque hay mucha precipitación y son lomeríos, o son áreas donde converge todo el escurrimiento, y pues tienen que meter este concreto para que el agua no levante el asfalto, entonces por eso se utiliza concreto. Y se usan en concreto en aquellas vialidades donde hay mucho tráfico pesado, como el Reforma, que ya terminamos también, que antes siempre había sido de asfalto, ahora metimos concreto precisamente por la capacidad de carga que tiene de soporte de tanto tráfico que pasa por ahí. Y bueno, pero sí, hay muchas vialidades, tenemos concreto en el poniente por donde pasa mucha agua, ¿no? El área de reservas, el área de la Pancho Villa, de la Emilia de Zapata, todas estas colonias hay mucho escurrimiento y por ahí estamos metiendo concreto. Y te digo, aquí en el centro, bueno, estamos recalcateando. ¿Y no se puede utilizar al 100% en todas las vialidades? Al 100% no. Aparte que son mucho más caros que el asfalto, el concreto sí tiene una función en aquellas partes donde lo utilizamos. Y te voy a decir una cosa, en realidad lo que funciona es la estructura del pavimento. El asfalto, la capita de asfalto, solamente es como si fuera un maquillaje, que es la determinación. ¿Es un brush, no? Sí, lo que funciona es lo que está abajo del asfalto y del concreto, lo que es el cuerpo del pavimento. Por eso aquí... Pero trabajan con los mínimos, Carlos, es decir, la ingeniería te dice, esto debe tener un espesor de tantos centímetros a tantos. Y agarran el mínimo inferior. Así es. La madera, le metimos 8 centímetros de carpeta ya compactada. O sea, esas son las calles que en el pasado funcionábamos bien. ¿Cuál es el mínimo que te exige, por ejemplo, la termodinámica o lo que quieras llamar? Por el nivel de servicio de la vialidad, debe ser entre 6 o 10 centímetros. Sí. Aquí tenemos la media, 8 centímetros. Que es suficiente para que no se nos truene, que el asfalto se lo levante, por la misma, cuando se está aplicando lo caliente, bueno, que se adhiera bien. Pero sí, este, estamos metiendo, por ejemplo, en las áreas nuevas que estamos pavimentando, estamos metiendo 6 centímetros de carpeta, cuando son vialidades locales, que requiere de 4 centímetros. Entonces, le metemos un poquito más, porque sabemos que reforzamos bien el cuerpo del pavimento y que no va a haber problema, ¿no? Dejamos los bombeos precisamente para que ahora sí, por todas las orillas se vaya el agua, no por toda la calle, cuando son calles de asfalto. Entonces, los bombeos se van a las orillas, en las orillas tenemos un endellón de concreto, pues por ahí escurre el agua, debe de escurrir el agua. En teoría. Ajá, y no generar inundaciones, ¿no? Por eso también, vamos, volvemos a los pluviales. Este año vamos a tener que meter más pluviales. Tú sabes el problema que siempre se ha generado en la secundaria 4, que se inunda de una manera exorbitante. La Francisco Pérez Ríos, en la colonia Los Electricistas, ahí hay un problema que me comentaba Jesús Franco, ¿por qué él vive por ahí? Él vive ahí al fondo. Decía que es que no hay posibilidades de quitarlas, esas inundaciones. Sí hay, ya lo vamos a hacer ahora. Ahorita vamos a repartir todo el agua de la 4, cuando sale esa gran cuenca hidráulica, se va para la 15 de septiembre y se va hacia donde vive... A las Pérez Ríos, ¿no? A las Pérez Ríos. Entonces, ahora vamos a repartir, vamos a poner los guardaganados para agarrar esa agua, captarla y llevarla por abajo al colector que hicimos en la reforma y 15 de septiembre. Por ahí vamos a repartir una cantidad grande de agua. La otra agua que se venga por las orillas, la queremos captar en México y 15 de septiembre, después de limpiar todo el colector que va hasta Laguito. Por ahí va a ir otra cantidad de agua. Y el agua que se va a la Pérez Ríos, ahí a los electricistas, la vamos a encauzar hacia lo que es el canal, hacia el abierto que estamos construyendo ahorita en la Concordia. Entonces vamos a repartir esa gran cuenca hidráulica, la repartimos en tres partes, y para poder solventar definitivamente el problema que tiene la colonia electricista es que se llena enormemente de agua. Carlos, pero todas esas cosas tú las viste hace muchos años, Carlos, cuando estabas en el implado. Yo me acuerdo que comentabas problemas de viabilidad urbana que no se han corregido, de movilidad urbana. Había muchos problemas que tú focalizaste, señalaste y propusiste las soluciones. Pero parece que no se hacen caso de esas cosas. Pero te parece que lo tratemos de regresar. Cortábamos una pausa y regresamos con Carlos de Arda. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional Número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Airecable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Airecable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en Airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias Unidad Nacional, Villas de la Fe y Voluntad y Trabajo 1, 2, 3 y 4. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad. Con información de interés, veraz y objetiva. Con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal. Noticiero 29 a las 7 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bueno, realizamos esta conversación con el arquitecto Carlos Germán de Ander Hernández, el secretario de las Públicas. Carlos, insisto, cuando yo me acuerdo que en alguna ocasión te entrevisté como director del Implado, ¿verdad? El Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo. Y me tocó ver muchos proyectos que tú presentaste que están ahí, o sea, no se han desaparecido, ahí están. Cómo hacer parviales, cómo mejorar la circulación, por ejemplo, del Poniente al Oriente o al Centro. Ahí están estos estudios. ¿Qué rutas de camiones tenían que seguirse en ese entonces de acuerdo a las necesidades de ese entonces? Y también hablabas de lo que estás comentando ahorita, ¿cómo hacer que las colonias crezcan ordenadamente, que sigan los planes de desarrollo y de vialidad? Pero al parecer trabajan mucho, pero luego los alcaldes olímpicamente pues guardan los planes y no hacen nada. Sí, es voluntad política. ¿Por qué ese desprecio hacia ese trabajo que es prácticamente un trabajo académico y que es de adevera, es de ciencia? Y de investigación, y de mucha investigación. Tú sabes que siempre soportamos todas las acciones, las soportamos con indicadores. ¿Dónde está el déficit? ¿Cuál déficit es el que hay que abatir? Ya sea en lo educativo, en lo deportivo, en lo social. Bueno, todo ello lo hemos plasmado en diferentes documentos que efectivamente muchos alcaldes no le ven un capital político. O una utilidad práctica, ¿no? O porque resultaba muy oneroso esa obra, esa infraestructura y preferían hacer otras cosas perflas. Entonces, gracias a Dios, en la época de Carlos Canturosas se llevaron a cabo muchos proyectos de vialidad, terminar otras infraestructuras que se estaban requiriendo en ese entonces y bueno, y ahora todavía hemos rescatado varios que estaban ahí como el planetario que lo tenemos ahora con Carmelilla y bueno, y aparte las realidades también. ¿El planetario se empieza a construir este año? Sí, aunque le vayamos a recortar un poco el presupuesto y terminarlo en dos etapas, se empieza a construir este año lo que comentaba la alcaldesa de que hagamos toda la cimentación, toda la estructura, todo el esqueleto. ¿Va a estar ahí siempre por la calle? La idea es hacerlo ahí. ¿En donde está el tanque elevado por ahí? Sí, de hecho el tanque elevado, el edificio va a abrazar el tanque elevado en el diseño que traemos, lo va a abrazar para que precisamente conectarlo después del recorrido de seis niveles, los niños después de terminar ese recorrido van a entrar al tanque elevado donde va a estar, donde se va a hacer la proyección del imax, del planetario. ¿Se va a utilizar el esqueleto? El interior, sí. Estamos haciendo las pruebas necesarias para lo que es la capacidad del metal, la resistencia, y que, bueno, que sea completamente seguro para que se haga la proyección ahí adentro. Es una capacidad de 48 personas, no es tan grande tampoco. No, pues el planetario de Lareo, Texas, no llega a 70 personas tampoco, ¿eh? Y lo que vimos más o menos es un aula, 48 personas, es un aula de una escuelita, en donde cada hora va a estar un grupo. Sí, así le hacen allá también, y así le hacen en todas partes. Así es. Entonces, es un equipamiento muy moderno, yo creo que la alcaldesa tiene mucha razón cuando dice que si somos la capital aduanera de Latinoamérica, pues debemos tener también infraestructura y equipamientos de una ciudad de primera. Sí. Y uno de ellos va a ser el planetario. Otro más va a ser la conectividad, los proyectos que le acabamos de entregar al gobernador, de hacer la segunda vialidad del radial 3, de continuar el año periférico desde atrás del aeropuerto para llegar a los kilómetros. Hay otra cosa que también creo que deben de meterle, yo sabes que soy apasionado de la ciencia y me gusta, y hay algo que, pues que bien personal, te agradezco y que la gente le vea agradecerte o no, porque gracias a ti ha hizo lógico. Todo empezó con un... Con la lagartía. Con un osito, ¿no? ¿Fue el osito o fue el cocodrilo? Fue el oso Charlie y luego el cocodrilo Charlie que después salió... Y luego el osito, ¿no? Salió este... Que era cocodrilita. Cocodrilita. Y éramos tan buenos para saber que no sabíamos si era cocodrilo, hembra o macho. Bueno, así empieza. ¿Hay algún plan para ampliarlo un poquito más? Es decir, el que tenemos es muy digno, es indiscutible y están bien tratados los animales y los niños van y aprenden y disfrutan. Disfrutan los adultos que no disfruten los niños, ¿no? Claro. ¿Hay alguna reserva por ahí de territorio para poder ampliar un poquito más el zoológico? Justo ahorita estamos trabajando en una ampliación de 10 hectáreas. Ah, caray. Fueron de 5 hectáreas a un lado que recuperamos. Son las personas que tenían posesión del terreno y que no eran los propietarios. Ya los recuperamos. En diciembre visitamos la obra y es el famoso Serengeti. Es la segunda etapa del zoológico en donde están todos estos animales también en esta área, en esta nueva área. Vamos a tener un aviario, el área de nuevos animales que no tenían el zoológico, que nos han intercambiado. Queremos también dejarles un espacio para que los niños tengan ahí que la gente rente el espacio para una fiestecita. Son los animales que menos nerviosos se ponen si ven a niños. Fíjate, qué buena idea, con precios accesibles. Cualquiera dice voy a hacer la piñata en el zoológico, van a ir todos. Bueno, ahorita está en ejecución la obra, esperemos el próximo mes terminarla y para que el gusto disfrute de todas las familias de Nuevo Laredo. Pero sí, ya tenemos esa obra ya por terminar también. Va a quedar muy bien. que le van a definar recursos. ¿Te acuerdas de cómo batallamos? Sí, que se nos trepaba el cocodrilo en la cerca. Oye, todavía había ese cocodrilo, ¿no? Sí, ahí está. Oye, ¿y Charlie también está ahí? También está ahí el oso Charlie, que es el único oso que ladraba, ¿te acuerdas? Sí, que comía croquetas. ¿te acuerdas? ¿Cómo promuebamos? En esa época, ¿no? Con carne molida y miel. Y miel, sí, sí, yo recuerdo. Sí, pero todo fue por el ojito. Y decíamos que ladraba porque, porque como lo teníamos en, bueno, parecido ahí en la perrera municipal, con quién más convivías que con puros perros. Sí, y hacían la manita porque le dieran croquetas, ¿te acuerdas? ¿Cómo promuebamos? Pero ahí está todavía Charlie. Ahí está, sí, sí. Son longevos los osos, ¿eh? Sí, y están muy bien cuidados. Y los cocolilos, yo creo que más. Y tienen muy buenas instalaciones. Oye, también vamos a reparar una, una, una. Ustedes hicieron en la época de Daniel el zoológico, ¿no? Sí, fue con Daniel cuando lo hicimos. Y este, pues ahí está. Ese domingo que fue a inaugurar la primera etapa de aquel zoológico estaba llenísimo. De hecho, no era ni la primera etapa del zoológico, era el área donde estaba nada más este, el bocodrilo. Sí. Y ahí ya Daniel, Daniel comentó, te recuerdo, es que Daniel gritó, ¿quién era un zoológico? Y pues estaba llenísimo de gente y todos dijeron que sí y fue cuando iniciamos los trabajos, el diseño. Sí, sí. Y qué bueno que le van a destinar más recursos tan político porque ese nadie te lo critica, ¿eh? A lo mejor como un amigo mío le digo, es que está muy chiquito, más que usted no tiene ni uno chiquito. ni uno chiquito. Dijo, fíjate que ese no te la puedo ganar. Está chiquito, pero lo tenemos. Ustedes ni grandes ni chiquitos. Y los domingos están completamente llenos siempre de familias. Y ahora con lo que viene de la rehabilitación del parque de viveros va a haber una integración. Interesante lo del aviario, ¿eh? Interesante lo del aviario. ya me estamos viendo también ya ves las temperaturas que tenemos estamos valorando qué tipo de aviario. Ah, claro, no vas a poner un pájaro de clima frío aquí porque obviamente no va a sobrevivir, ¿no? O un recarro de invierno es muy extremo en las temperaturas. Unos cuantos pericos huastecos a lo mejor sí sobreviven, ¿no? Pero, entonces, sí tienes que decir. Para cada región hay su ave, ¿no? Claro, sí es. Hay aves de climas templados, sí, pero es interesante, ¿no? A lo mejor no puedes tener un cóndor, pero, pero, este... No se come a los demás, digo, hay que tener... Sí, hay que tener un buen análisis de las variantes que podamos tener. Pero, por ejemplo, le decía yo a un niñito a mi hija, a ver, ¿qué es ese animalito? Dijo, se me hace que es el que sale en el... ¿cómo se llama esta? Madagascar. Y le dije, es un lemur. Dije, ¿sabías tú qué fue el primer primate que hubo? Y ya le expliqué, que era un primate, etcétera. En serio. Están bonitos, dice, no, pues, sí están bonitos, le digo. Bueno, en el área nueva del zoológico tenemos un área de granja donde los niños van a poder tocar e interactuar con los animales. Sí, alguien decía, bueno, pero después te lo platico. No lo puedo platicar al aire. Sobre el espetario, que es otro aspecto muy interesante. Ajá. Decía, le dije, un amigo le dijo, oye, ¿a poco hay una mamba así? En serio, ¿hay una mamba negra así? Está bueno. Yo pensé, qué bromea, ¿no? Ahí está la mamba negra, que es una de los... Bueno, a lo mejor la vieja era más menedosa. No tiene más que tres, cuatro minutos para que alguien te ponga un antito, si no, hasta ahí llegaste, ¿no? No, y acá con los otros más menedosos también que con la... ¿Vale? Acá con los otros más menedosos también que con la pura palabra andan enverenando. También andan enverenando. Pero ya los conoces, ¿no? Y entonces, pues el de la granja se entiende, porque vean los chivitos y los chivitos. Sí, correteamos a las gallinas y todo. Y nos correteaban también a los otros los sustones que nos metían. Pero ha habido generaciones de... Sí, porque la mancha urbana creció y se fue perdiendo ese contacto con, pues precisamente con los animalitos de la granja, ¿no? Así es. Nosotros íbamos a las afueras de la ciudad y en todas las partes se ven animales y convivimos. Magnífico eso de que estén remodelando y que estén metiendo más cosas al zoológico. Sí, sí, vamos a... Nadie habla mal del zoológico. No, no, es un equipamiento que les gusta mucho. Nadie habla mal, todos están contentos con el zoológico que tenemos. Si lo ampliamos, qué bueno. Sí, sí, se va a saber que es muy bonito. Y las administraciones todo le han dado su relativa importancia y ahí están las especies y ahí están muchas cosas y algunas veces hasta los adultos disfrutamos porque siempre hay algo que no habíamos visto antes y que ahora vamos a ver, ¿no? Y ahora con la integración del parque Riveros la rehabilitación que vamos a hacer justo a un lado tenemos el área de aguas donde está el alberca Juan Mecuaro al ladito donde es el patinadero vamos a meter un espejo de agua y ahí vamos a meter la cubeta que está en los parques de diversión de Estados Unidos y te cobran mucho dinero por entrar. La cubeta que se va llenando y que abajo están los niños y que se vierte y moja todos los huercos ahí, los encantados. Ah, es una especie de piel mojado nomás que te mojas completo. No, no, es una cubeta que está en todos estos grandes parques donde se va llenando de agua la cubeta, una cubeta enorme y se vierte y todos los huercos están abajo esperando el chorro de agua. como aquí en el mall que se llena un espacio de pelotas y no deja caer todas las pelotas. Acaba de ser de agua. Ah, qué interesante. Y ya lo traemos con un sistema de clorificación, de limpieza, todo. Viene un equipamiento muy bonito precisamente para... Se están rehabilitando los... Los que se mojados. Sí, porque fue un crimen haberlo dejado que... Ahorita estamos rehabilitando 15 de los 19, 4 están completamente trabajando y ahorita estamos en 15 y ahorita tenemos nada más problemitas en 6 para que las bombas como que ya no van a funcionar entonces vamos a tener que meter bombas nuevas. Pero vamos a dejarlos ahora para la época de verano en completamente... Porque es una... Es una actividad al aire libre que muchas mamás quieren. Y las mamás también. Las mamás también. Vamos a terminar ya también esto para... Esperemos que en un mes más o menos con todos los pies mojados. Pues es muy complejo, muy abierto, muy variado, con múltiples aristas también, el programa de obra pública. Canchas de fútbol de paso sintético vamos a usar en diferentes partes de la ciudad. Rehabilitar algunos que también dejaban en el olvido que no era el mantenimiento. Yo creo que en todas las áreas de la ciudad debe de haber un campo de fútbol, otro de béisbol, este... áreas de juego, de esparcimiento, recreación y pedirle nada más a la ciudadanía que nos ayude con el cuidado. Por esto, Carlos, tiene una población joven muy grande y una población infantil todavía aún más grande. Así es. Ya los mexicanos ya somos mucho menos. La pirámide de edad es nuestra base es muy amplia. Es muy amplia, sí. A diferencia de Europa que está al revés, la pirámide de invertida. Pero aquí hay mucha población infantil. Sí, y reitero lo del cuidado de las instalaciones tanto de deportivas como de esparcimiento, recreación. Ahí en la plaza Simón Bolívar nos la vandalizaron hace poco. ¿Otra vez? Sí, estuvieron arrancando el pasto sintético. No se lo llevaron pero sí estuvieron dañándolo. ¿Pero qué se gana con eso? Nada, solamente hacer una gracia entre los muchachos. Tenía una gracia de que vandalizaron algo, que destruyeron algo. Los sanitarios del parque de viveros cada semana se piden en reposición seis, ocho o diez sanitarios porque llegan con un bloc y los quiebran solamente para hacer el daño. ¿Qué finalidad práctica tiene? A tomar medidas drásticas y poner un toniquete para que si pones dos pesos o tres pesos lo que sea entres y utilices el sanitario porque de verdad así en las condiciones. Pero porque tiene los dos, tres pesos y lo va a vandalizar entra y se acabó, ¿no? Yo creo que es vigilancia. No, va a haber una persona con vigilancia también en cada dos años y que se le esté dando mantenimiento. Los dejan muy sucios. Bueno, si hay que tener una persona que pagarle pues que de ahí salga para pagarle. Para pagarle, sí, porque aquí no se vale, ¿no? Y está bonita plaza, una plaza que disfrutan hasta los del Poniente. Sí, sí, sí. Vienen del Poniente a caminar ahí o estar ahí con los niños porque utilizan la colina esa de... Sí, para deslizarse. Para deslizarse, bueno, pues cada quien se divierte como quiere, ¿no? Así es. Pero es una plaza muy bonita y está bien conservada. No, la dejamos, la restauramos completamente ahora. Sí. Me tocó botar ahí en la casilla que se instala ahí en las últimas selecciones extraordinarias y la vi en muy buen estado. Muy buen estado y créanme, podemos platicar durante horas sobre todo lo que está haciendo Carlos pero qué bueno que tocamos dos temas que eran importantes, la pavimentación y sobre todo el por qué se está trabajando en diferentes frentes con las consecuencias molestas pero pues no hay de otra forma y en todas partes sucede lo mismo, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida de los novedenses. Carlos, te agradezco mucho la gentileza de la invitación de haber aceptado la invitación y pues vamos a seguir conversando con ustedes. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, conversamos esta noche con Carlos Germán de Ándales, el secretario de Obras Públicas de la ciudad por su atención. Muchas gracias. Nos vemos por el canal 29. Saludos a todos nuestros amigos del poniente que a veces nos saludan y llevamos también a algunos de nuestros amigos del sector sur de la ciudad. También nos vio por internet, desde luego, en nuestra página de Facebook, canal de internet de Aire Carlos. Páselo usted muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!